La vera sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos, así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te das No me importa el carajo porque sé que vos serás Si conmigo te quedas, o con otro tú te das No me importa el carajo porque sé que vos serás Y si con otro pasas el rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas corriendo Hasta na bici, hasta na bici, bici, bici nada bici ¡Gracias! ¡Gracias! Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!